¿Qué le pareció el precio señorita? Mire, su precio exacto, calibrado, las básculas. ¿Qué le pareció? No, está bien. Si venden lo que es porque hay en otros lados. Este, aquí es la mejor. ¿Sí, verdad? En otros lados, no, ¿verdad? No como aquí, ¿verdad? A ver, la gente prefiere pollería catalina. Van a otros lados y dicen que pues está muy caro. Pero aquí ellos dicen, mire, asegúranme el mejor pesaje y la mejor calidad y precio. En pollería catalina, atendido por Guadalupe, el gerente. Ahí está. Miren nada más lo que dicen los clientes, ¿eh? No hay otra pollería como la pollería catalina. Lo está diciendo la cliente, ¿eh? Va a otras partes y está muy caro. Oiga, ¿la recomendaría? Sí, la verdad, sí. Ahí está, ni hablar. El testimonio de los clientes lo dice todo.